bueno gentita por aquí nos encontramos en un nuevo vídeo y por aquí ya se encuentra este evento aquí en la región de latán todos ustedes pueden ingresar ahora mismo al free y por aquí se encuentra en el evento amor de mamá el evento que se llama villa de disparo por aquí se puede obtener lo que es la playera wifi completamente gratis aquí te explico cómo funciona este evento solamente completando misiones diarias como están viendo eliminando enemigos sobreviviendo minutos le damos a obtener los token de dado y por aquí también te explico lo que sería la misión de viaje en auto y como están viendo por aquí simplemente le damos a compartir tu villa y por aquí tomamos una foto le damos a la x y eso sería todo ya podemos obtener lo que sería más token de dado una vez que obtenemos los token de dado le damos a tirar el dado y por aquí la mascota robo va avanzando como están viendo una vez que va avanzando va ganando estrellas con esas estrellas le damos clic donde está marcando la flechita en la flecha maría y por ahí va construyendo edificios y así está funcionando este evento vía de disparo y como están viendo por aquí giramos lo que sería el dado nos sale la opción de ir de viaje y por aquí le damos a viajar nos vamos a la vía de un amigo por aquí le damos a ayudar simplemente giramos le damos a viajar como están viendo donde dice gratis viajar y por aquí simplemente hasta dos veces y eso sería todo como están viendo nos vamos a las misiones y ya nos sale para obtener lo que es la misión de viaje en auto básicamente eso sería la misión de viajar en auto y ya podemos obtener más token de dado para seguir girando nuestra villa y por aquí como están viendo gentita van girando y vamos ganando token de estrellas con esas estrellas vamos a poder construir edificios en nuestra villa una vez que construimos los edificios vamos a tener que subirlo de nivel para que nos estén dando más estrellas al momento que cada edificio como están viendo por aquí tiene un número de estrellas que dice 70 por ahí lo vamos subiendo de nivel y sube a 80 una vez que llegamos a 100 o a 120 creo que ya estaríamos pasando al nivel 2 porque tenemos que subir de nivel para que nos estén dando las recompensas crack y como están viendo por aquí gentita seguimos girando lo que sería el dado seguimos ganando más token de estrellas por aquí subimos de nivel a lo que serían los edificios para seguir ganando más token de estrellas y con esos token vamos a poder subir de nivel la villa y por ahí vamos a poder obtener todas las recompensas incluyendo lo que es la playera de wifi como están viendo por aquí gentita nos aparece lo que sería una flechita maría en lo que son los edificios simplemente tocamos la flechita para subir de nivel y si tocamos lo que sería la parte central de la villa es donde estaba marcando la flechita por aquí podemos ver las recompensas por el nivel 2 nos dan lo que sería ticket de oro royale y puro premio relleno por llegar al nivel 3 la villa vamos a poder obtener lo que es la playera wifi y también lo que sería ticket de diamante royale y fragmentos para personajes así que ya saben crack solamente completando misiones diarias obtenemos token de dado esos dados giramos para que la mascota robo vaya avanzando y por ahí pues vamos ganando lo que serían los token de estrellas para subir de nivel nuestro edificio una vez que lo subimos de nivel hasta 100 120 ahora mismo estoy en 80 por ahí como están viendo en 80 70 en algunos edificios tenemos que subirlo a 100 a 120 creo para que ya pase a lo que sería el segundo nivel y tenemos que subir a 150 oa 200 si no me equivoco en otra región está así para llegar hasta el nivel 3 así que ya saben crack no te olvides suscribirte activar la campanita y comentar tu ID para estar participando este fin de semana por una recarga de 100 diamantes y la nueva pared blue invierno wager completamente gratis un saludo para la siguiente personita un saludo para chichi y por último un saludo para néstor pinto yo cuesto me despido nos vemos en un próximo vídeo